Una primicia, ayer hemos tenido una reunión... El alcalde del distrito de Cacatachi anunció el estudio de un plan urbanístico que cinco distritos necesitan para mejorar la calidad de su población. Hemos coordinado a los cinco alcaldes y estamos totalmente de acuerdo, hemos firmado un convenio, vamos a formar parte de ese plan de desarrollo urbanístico y le voy a lanzar una primicia. Ayer hemos tenido una reunión y posiblemente ya está concretizado casi los últimos toques de que se va a construir en Cacatachi viviendas para la policía. Ya está concretizado un tema, ayer hemos estado conversando en esta situación. Creo que es como vía policía, pero es viviendas exclusivamente para la policía y yo espero que esto se concretice lo más rápido posible. Se está en coordinación con el ministerio y todo. Entonces, todos estos temas involucran el plan de desarrollo urbanístico. Se va a planear la nueva vía de habitamiento. Ya esta zona se va a convertir todo urbano. En eso vamos a contribuir con el plan de desarrollo urbanístico. Vamos a ver qué zonas se consideran zona urbana, zona de conservación municipal, zona de expansión urbana, zona de desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Entonces, interesante el tema, eso va a permitir que con una buena planificación en el futuro el desarrollo de toda esta zona se haga de manera responsable, adecuada y que permita que haya calles saludables. Por ejemplo, una avenida no puede ser menos de 14, 16 metros de ancho, ¿no? Con sus vereas anchas. Entonces, eso es la planificación y espero que el alcalde provincial con esa iniciativa marquemos el impacto a nivel de toda la región de San Martín. Asimismo, Edgar Cotina Vásquez dijo que la Policía Nacional también viene haciendo lo suyo. Ya concretaron la construcción de las viviendas para los efectivos policiales en un terreno de 20 hectáreas. Esto hace que la localidad comience a tener mayor interés para empresarios que desean invertir en el desarrollo. El sector cruce de Lamas, ahí hay un promedio de 20 hectáreas de terreno, la empresa privada está promoviendo todo eso, en coordinación con la municipalidad para promover esta situación, ¿no? ¿Cuál será el aporte, si es económico u otra clase, para este planeamiento urbanístico? Nosotros vamos a contribuir con, el proyecto cuesta 600 mil soles, de los cuales Cacatache va a contribuir con 40 mil soles, y así todos estamos sumando de acuerdo a nuestras posibilidades, y esto va a permitir, por ejemplo, de Cacatache a Tarapoto exista ya una ciclovía. No hay una ciclovía, mucha gente quisiera venir con su bicicleta a hacer ejercicio hasta Cacatache. Finalmente, el burgo maestre destacó que como gestión municipal distrital, aportará 40 mil soles para la ejecución del proyecto de planeamiento territorial de la provincia y el plan urbanístico que involucra los distritos de Cacatache, Morales, Tarapoto, la banda de Xilcayo y Juan Guerra. De otro lado, dijo que en su jurisdicción hay grandes espacios de tierra que se convertirán en urbanizaciones, por ello la necesidad de ordenar la ciudad, a fin que igualmente se pueda mejorar la red de agua potable y desagüe. Y eso se va a hacer con el plan de desarrollo urbanístico, el cual permita también en esta zona generar unos complejos deportivos completos, se va a hacer el complejo de alto rendimiento en esta zona, se va a hacer el terminal terrestre en esta zona. Entonces, todas esas cosas van a permitir que el plan de desarrollo urbanístico se haga de manera ordenada, el cual permita que en el futuro todos los alcaldes que entren, entren ya con una visión que se está dejando hacia el futuro, ¿no?, hacia el 2050, ¿no? ¿Este plan Cacatache tendría mayores posibilidades que otro distrito, al margen de Morales y la banda Xilcayo? Bueno, el tema es que estamos en una zona muy estratégica, de aquí tenemos 8 minutos, estamos en Morales, 10, 15 minutos, estamos en otra provincia que es Lamas, está Cisa, o sea, estamos en una zona muy estratégica, que va a permitir que Cacatache sea una de las mejores zonas para expansión urbana, ¿no?